Música Pues mira, no te voy a contar ese rollo de que desde pequeño me gustaba, desde pequeño lo vivía, desde pequeño lo seguía, porque sería mentira. O sea, no es así. Y te pongo un poco en antecedentes. Pues yo empecé a trabajar en GESConsul en el año 2002, y os podéis figurar, ¿no? Año 2001, los atentados del 11S, bueno, pues hubo cierta ralentización en las contrataciones, nada comparado con lo que ha pasado después, por cierto. Pero bueno, y bueno, era una época en la que había que trabajar en lo que se podía. Yo venía a hacer un máster, un máster en el Instituto de Empresa en el año 2000-2001. En ese momento estaba trabajando en auditoría sector público en Pricewaterhouse. Me surgió esta oportunidad y la cogí. Es así, o sea, que no es un mundo en el que he pensado dedicarme, ni pensaba, si me lo ibas a decir hace un año antes de colocarme, tampoco lo pensaba. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que el busanillo me ha ido enganchando después, ¿no? En la empresa en la que estoy, y la gente con la que estoy, pues oye, la verdad es que me ha ido enganchando. Buena pregunta. Si tengo que elegir, soy más de Warren Buffett, mejor, más inversión a largo plazo, aunque sí es verdad que la manera de gestionar nuestros fondos quizás es más activa que la de Warren Buffett. Utilizamos la metodología, es básicamente la misma, pero sí es verdad que le prestamos mucha atención a lo que es el entorno macroeconómico, ¿no? También, no solo analizamos la empresa, sino lo que viene de arriba, que es la parte macro, y en función de eso tomamos también muchas decisiones a la hora de gestionar. Entonces, Warren Buffett, pero con ciertas comillas, ¿no? Nosotros la inversión a corto plazo no creemos, o sea, lo que es inversión a corto plazo, y cuando hablo de corto plazo, un mes, dos meses, incluso seis meses. Nosotros las inversiones que hacemos, y cuando compramos una empresa, una parte de la empresa, la hacemos como una participación industrial, ¿no? O sea, es con ánimo de quedarse invertido en la empresa en un medio y largo plazo. Hablo de medio y largo plazo más de un año. Pues mira, la frase que me ha marcado, me la soltó mi presidente nada más entrar en mi empresa, mi presidente tiene bastantes años de experiencia en el sector, es no invertir en aquello que no entiendes, no invertir en nada que no entiendas, que no puedas explicar. Porque si ocurre la desgracia, puede ocurrir perfectamente, que pierdes dinero con una inversión, tienes que ser capaz de explicar al cliente por qué has perdido dinero. O sea, no hacer caso ni a Radio Macuto, ni a Modas, ni nada, ¿no? Yo creo que esa frase me ha marcado y yo creo que es la filosofía de gestión que llevamos. El libro, El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Yo creo que es un básico, ¿no? Todo libro, yo creo que un inversor, sobre todo con un horizonte temporal de medio y largo plazo, debería leer y debería tener. Que es la base, la base de los pilares de Warren Buffett, ¿no? Desde esta base, el lanzamiento temporal de